Mi nombre es Daniela, tengo una marca de camisas de autor que se llama Moy. Inicié este emprendimiento hace dos años. La peculiaridad que tiene el producto que ofrezco es que primero que nada es un monoproducto, hago solamente camisas. Con el sello distintivo la identidad que tienen es que son llamativas por sus colores vibrantes y por sus estampas. Entonces buscamos capturar a un público que quiera distinguirse, que busque algo más exclusivo y que, como me gusta decir, se anime a comunicar algo a la hora de ponerse una aprenta que genere algo en la otra persona. Y a lo largo de estos dos años, ¿cuáles fueron las dificultades que notaste durante todo este proceso como emprendedora? Bueno, varias. La primera, la inicial, es que no es mi ámbito. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Trabajé desde hace muchos años hasta que me picó la chispita emprendedora. Y siempre tuve un costado creativo que siempre tuvo un gusto por la moda y por la indumentaria. Entonces, bueno, el primer obstáculo fue no estar en mi zona de confort, en mis conocimientos y tener que apoyarme en muchos externos para poder saber cómo llevar a cabo el emprendimiento. ¿Y ahora en más? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Mis desafíos? Bueno, estoy en un momento en que como que crecí de golpe. Entonces, estoy en un momento en que ya no puedo hacer todo de la forma en la que lo venía haciendo. O sea, ya hay cosas que sobrepasan un poco mi capacidad. Y necesito ayuda, necesito aprender a delegar, a tener procesos un poco más ordenados, no tan rústicos, dejar de ser una emprendedora de garra nomás y hacer realmente una visionaria. Y bueno, todo lo que aprendimos hoy, que esa es como que la pata que tengo que reforzar.